A drogué, lunes por la mañana. Detrás mío está Gastón Firpo, una de las estrellas de Juventud Unida que se gana la vida, además de jugando al fútbol, haciendo malabares. ¿Cómo es eso? Bien, tranquilo, practicando un rato. O sea, vos además del fútbol vivís de los malabares y de qué otra cosa más? Animos, fiestas infantiles, show de circo, sebetos en zanco. ¿Quién quiere colaborar con el joven? Escúcheme, viaja dos horas y media todos los días para ir a jugar al fútbol. No, mirá. Muchísimas gracias. Muy temprano por la mañana, 8 de la mañana, estamos en Tigre, en un barrio privado y nos vamos a encontrar con la estrella de Vélez Arfield, Poroto Cubero. Poroto. ¿Cómo a eso? Temprano, con frío. ¿En entrenamiento dónde es? Es Vida City, Tucson Go. ¿Cuánto hay de viaje? Y tenemos media horita, más o menos. A esta hora, media horita. ¿En entrenamiento dónde queda? San Miguel. ¿Cuánto tenés de acá, de Adrogué, a San Miguel? Estaciones, 31 estaciones contadas, dos horas y media. ¿Todos los días haces eso? Todos los días. ¿De qué hora te levantás? A las 6 de la mañana. Vamos yendo entonces. Dale, vamos yendo. Con este llegamos, seguro, ¿no? Llegamos, seguro. Seguro llegamos. Primer punto entonces, estación de Adrogué. Adrogué, acá comienza el viaje. De acá, a Constitución. Cuando jugás en las inferiores, ¿cuál era tu sueño? Y siempre cuando jugás en las inferiores, soñás con llegar a primera. Es complicado porque es para pocos. Ese es un privilegio que muy pocos tienen, vivir lo que les gusta. Si hoy me tuvieras que decir, ¿cuál es tu sueño futbolístico? ¿Cuál sería? Lo máximo en lo que aspirás. A jugar en el equipo de primera vez. ¿Venís a ver a Cubero? Obvio. ¿Sí? ¿Sí? ¿Siempre venís? Siempre. ¿Cuántas fotos tenés con Cubero con él? Doscientos y pico. Sí, pero basta. ¿Pero qué doscientas fotos? Basta. Ahora te quedé tú ya, Fabián. Tienes más fotos con vos que Nicole, ¿eh? Ella, te digo. Sí, 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 sí. ¿Cuántas fotos tenés? Doscientos y pico, pero no tengo. Doscientos y pico. Sí, sí, viene siempre, viene siempre. ¿Reconoce a alguien de acá del barrio? ¿Te reconoce a la gente como jugador de fútbol? Bueno, juventud hace... Este año recién comencé, pero en clubes que he jugado antes, sí, me reconoce. Sí, sí, sí. ¿Cómo le va, señor? ¿Todo bien? ¿En acá del barrio? Sí, señor. Ah, muy bien. ¿Hincha de Juventud Unida? Sí. ¿Sabe quién es el señor? No me sale el nombre. Lo tengo visto. Gastón Firpo, ¿se acordar? Ah, Firpo. Sí. El goceador Firpo. Ya está treinando Vélez en la Villa Olímpica. Fíjense lo que es este predio. Hay un montón de gente porque también están los preparadores físicos. El masajista, los utileros, el ayudante de campo. Y acá está el lugar donde concentra, Vélez. Tienen 23 habitaciones donde descansan antes de los partidos. ¿Cuántas pelotas tienen para entrenar más o menos? 14 pelotas. Las que están mejorcitas las dejamos acá en primera. Y las que se van gastando, tienen más uso, las llevamos para inferior. 30 pelotas más 20, más 50 pelotas. Aparte de las de la Copa. ¿Cuántas pelotas es lo mínimo que has entrenado? Con una. Y ustedes, los que están acá en esta mesa. Le levanten la mano. ¿Quiénes tienen un trabajo aparte? Yo trabajo en la construcción. ¿En la construcción con tu viejo? Sí, en la construcción. Reparto flaca radiográfico. Laburo porque no me queda otra porque acá el sueldo no nos da. Pero aspiramos a tratar de vivir de esto. Aparte de tu trabajo de técnico, ¿ahora tenés tu trabajo? Sí, sí, sí. ¿De qué vivís? Yo tengo un comercio, tengo panadería. ¿Qué es lo que más le envías a un jugador de primera división? Llegar a mi casa y dormir la siesta tranquilo. Ellos vienen de esto. Juegan al fútbol y seguramente a la tarde deben ir al gimnasio. Deben descansar bien. Capaz que eso es el privilegio que un jugador de la edad no tiene. ¿Cuál es tu función? Durante los días de partido, utilero. ¿La semana? La semana. Yo trabajo en el Museo Nacional de Bellas Artes. ¿Sos museólogos? Soy asociado en museología. Aparte soy vicepresidente tercero del club y hace ya 40 años que vengo a la cancha. ¿Cuál es el mejor momento de la historia de Juventud Unida? El mejor momento fue cuando salimos bicampeón, que ganamos apertura y clausura 97-98. ¿Ascendimos a la C? Ascendimos a la C. Y volvimos a la D. Y volvimos a la D enseguida. Bueno, bueno, entonces era su ámbito natural. El vestuario. Adelante. ¿Taría complicada la del utilero? No, no, no. Si te gusta el laburo que haces, es bárbaro. Para cada jugador, ¿qué preparás a la mañana? O sea, vos tenés armado, para todos los jugadores tenés armado este. Claro. La primera de entrenamiento, un par de medias, un pantalón, un short, un buzo, el pantalón largo y la campera de lluvia. Un equipo completito es esto. A ver la pechera del club. ¿Dice algo? Sí, sí. Ah, atrás dice algo o no. Sí, sí. ¿Cuántas pecheras hay? 18. ¿Cómo dice? Son 30 en el plantel, en total. Son los 18 que juegan el partido. ¿Las pecheras te las llevas vos? Yo me llevo las pecheras, las camisetas, las medias y los pantalones. ¿Todo? Todo. Y lo mando al lavadero. ¿Cuánto es la cuenta del lavadero? La cuenta del lavadero, 60 pesos por semana. ¿Toda la semana? Toda la semana. ¿Y eso lo pagás vos? Sí. ¿De tu bolsillo? Sí. ¿Este es el vestuario? ¿Todo esto es el vestuario? Sí. Esto es muy importante en cualquier vestuario de fútbol. Las frutitas, ¿no? Ah, bueno. ¿Este es el gimnasio? Ah, muy bueno. Esto se hicieron un pasaje. Pileta de agua caliente y dos de agua fría. Está el hielo adentro. Ah, ¿se está hielo puesto ahí? Sí. Claro. Para venir a hacerle trabajo de regeneración. 8 grados, 7 grados, 10 grados, según lo que tiene el profesor Ruiz. Este es el sector de duchas que se puso, se reveló a nuevo porque perdía mal. Así que estos pibes están trabajando con todo y la condición de fútbol. Tenemos cuatro duchas. Cuatro duchas. Sí, sí. O sea, hay que esperar turnos. Los chicos se bañan a cuatro. Sí, pero se bañan. Para pedir. Sí, para confraternizar, ¿no? ¿De dónde sacan los ingresos para pagarle a los jugadores, para poder pagarle al técnico, para pagar los micros, para mantener las canchas? Somos la mayoría pibes, que somos 12 pibes, que ponemos plata en nuestro bolsillo. Tenemos la municipalidad que hoy nos está dando una mano. Tenemos un sponsor que es el Hotel La Joya, que es el máximo sponsor, que nos da mil pesos por mes. El Hotel La Joya. Hotel de alojamiento. Ah, ¿es un telo? Sí, un telo, un telo. ¿El telo pone mil pesos por mes para estar en la camiseta? Para estar en la espalda. En la espalda. Hoy en la camiseta no tenemos nada. Ah, atrás. En el frente no tenemos nada. ¿Y atrás qué dice? Así que el que quiera venir a poner Ciudad Juventud Unida, tenemos el pecho libre. ¿Cuánto es el presupuesto anual con el que cuenta Vélez para todo lo que es el fútbol? Un presupuesto anual del orden entre los 9 y los 10 millones de dólares. ¿Cuánto tienen de presupuesto? Para el fútbol, 30 mil pesos. 30 mil pesos. Un contrato de un jugador X, sin tener nombres, un contrato de un jugador X al año, un buen jugador, ¿cuánto le puede costar a Vélez? Tienes cuatro jugadores que cobran 200 pesos, tenés jugadores de 600, jugadores de 800 y los que más cobran hay tres jugadores o cuatro que cobran 2.000 pesos. Empezó el partido Vélez Argentino Juniors. Fíjense lo que es el estadio, cómo está iluminado y además el detalle del campo de juego es un billar. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Te trae alguna alegría el juventud? Sí, sí, vení a verlo. Hace un gol juventud y yo lloro. ¿Vendedor ambulante? Vendedor, vendedor como siempre, falta la muñeca, lo más perulín. Hablando de garrapiñada. ¿Qué tenés? ¿Garrapiñada y maní? ¿Voy vendiste algo? No, todavía no. ¿Nada? Nada. ¿Has sentado acá? ¿Cómo vas a vender? ¿Qué quieres decir? No hay gente. ¿Qué quieres que haga? Tienes que ir con esto para acá diciendo garrapiñada, maní. Infantable en cualquier estadio del fútbol argentino, en cualquier categoría, en lugar donde se venden hamburguesas, chorizos y alguna otra cosa más, maestro. ¿Todo bien? Todo bien. Es un partido normal. ¿Cuántos chorizos venden? Y vendo un ancho completo, 70, 80. Esos son los únicos puestos de la cancha. Sí. ¿Y hamburguesas cuántas vendes? Y hamburguesas vendo, traje 40 y vendí todas. ¿Cuántas hamburguesas más o menos por partido se traen acá para vender en el estadio? Y en total calculo más o menos 3.000, 3.500 hamburguesas. ¿Y más o menos el total de bebidas que se venden en el estadio? Y calculo 2.000, 2.300 más o menos. Pablo, ¿cuál es tu puesto? El recaudador de Vélez Sartén. ¿La recaudación de hoy cuánto fue? 231.000 pesos. Normalmente es entre 400, 500. O sea, 231.000 pesos y estuvieron flojos. Sí. ¿Cuánta gente vino hoy? ¿Tenés idea? Y hoy tenemos unos 8.000 personas de Vélez. Esta es la única boletería del estadio y aquí está presente el boletero, ¿verdad? ¿Cuántas entradas se vendieron hoy? Se vendieron 54 generales, 29 lo que es jubilados, damas y dos menores. ¿Puedo tocar la recaudación? Sí. Perfecto. Acá está la recaudación del día de hoy. Con moneda y todo, ¿eh? ¿Tenés idea de cuánto asciende? Hay 2.085 pesos más 30 pesos que se vendieron ahora, hay 2.150 pesos. Lo que uno lleva en la sangre y el querer ser jugador de fútbol, no importa en qué categoría te toques, siempre lo vas a hacer con mucha intensidad, lo vas a hacer con mucho amor porque le pasa a cualquiera. A vos te debe pasar que cuando se juntan a jugar al fútbol con tus amigos, le metés unas ganas y te matás. Creo que la pasión es la misma, sacando diferencias que hay entre una categoría y la otra, pero creo que lo que sienten ellos cuando entran a una cancha es lo mismo que sentimos nosotros cuando empiezas a rodar la pelota. ¿Hacemos un intercambio de camisetas? Acá tenemos, ¿eh? La de Juventud Uría. Falta la de Porot. La mía, la mía. Muchachos, ¿qué pasa con el presupuesto de Vélez, no? Está medio complicado, fíjate. Los chicos de la D traen las 2 camisetas y Vélez tiene U. Vale, vale. No importa, yo me agarro la camisa del Poroto. No hay ningún problema, la cambio por la camisa. No, en español la camisa del Poroto.